Bueno, estoy aquí con Noe, Noe me está convirtiendo en un ser tecnológico, me ha ayudado descargándome muchas aplicaciones. Ahora pues tengo un montón nuevas, mira, toda la pantallita llenita de dibujitos. La he convertido en una milenia, oh, se ha intentado y está encantada, ¿verdad? Mira, por ejemplo, una que me gusta mucho a mí, Globo. Globo le gusta. Es un nene que te hace los recados, te viene en bici, no viene volando, que puede parecer, no por el nombre, pero... El ricadero de toda la vida. Exacto. Después una de un nombre un poquito rarito, que se llama Bizum, que es por si alguien te debe dinero, te lo puede mandar. Yo me acuerdo por Enrique Urbizum, que me debe dinero, entonces el nombre lo tengo ahí. Sí, es el cobrador de fras de toda la vida. Luego está el Google Maps, que es un mapita, que te sales con una bolina azul así. Y yo ya voy hasta el chino con el Google Maps. De todas formas, es verdad, yo ya le he avisado, ¿verdad? De que hay que tener un poquito de cuidado con las aplicaciones y con la inteligencia artificial, que se le suele llamar. Porque es peligroso el Google Maps si la bolita se equivoca en el sentido de que, por ejemplo, yo tengo un amigo que quería ir a Cuenca, y lo mandó a Cuenca, a Ecuador. ¿Y llegó? Sí, sí, está allí. Luego también están las aplicaciones del tiempo, ¿eh? Mira, yo estoy adicta, me tengo todo, aquí un granizo loco y mira, Enorensia, Enorensia asadas. Es estar desde tu casa en todos lados. Hay aplicaciones, por ejemplo, de la ovulación. Hoy en día para la mujer no es una sorpresa la ovulación. Bueno, para mí sería una sorpresa ovular ahora mismo, sí. Y luego aquí está mi favorita, ¿eh? La calculadora. Yo antes siempre llevaba una casi en el bolso y ahora mira, todo aquí. Está realmente encantada. Es verdad, y además la ha cogido bien, ¿eh? Al principio yo dudaba, pero no, no. Ya le he dicho. Gran alumna, sí señor, gran alumna.